Y tú, créeme, con tu amor, rodeame Y cómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas Yo tendré y me levantaré Como las águilas Con el poder de tu amor Vengo a ti, Señor Cámbiame, renueve Dame por la gracia que encontré en ti Ahora sé que la debilidad Están en mí Desvanecerán Con el poder de tu amor Y tú, créeme Con tu amor, rodeame Y cómame Y tú, créeme Y tú, créeme Y tú, créeme En el poder de tu amor Y tú, créeme Y tú, créeme Y tú, créeme Por el poder de tu amor Y me levantaré, y me levantaré Como las águilas, con el poder de tu amor Y me levantaré, y me levantaré Como las águilas, con el poder de tu amor Mi corazón, me alentora la canción Cuando me levantaré, cuando me levantaré Mi corazón, me alentora la canción Cuando me levantaré, cuando me levantaré Mi corazón, me alentora la canción Cuán, cuán grande, cuán grande ser 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 Y todo bien, sandra Siempre has estado, aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza solo en ti Y cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus talas Oh Señor, cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus talas Oh Señor, no me dejes ir Dejarme, siéntame tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Señor Cóbrenos con tu gracia Y de tu amor Cóbrenos con tu amor Adorame, adorame Y de tu amor Y de tu amor Y de tu amor Solo tuya, Señor Que me da tu amor Menos su presencia Que se vaya en tu amor Menos el Espíritu Santo Que me quita en tu amor Pero algo que jamás Que me quita en tu amor Que me quita en tu amor Y glorificar Y glorificar Y glorificar Y de tu amor